No quiero estar con la mamá, y por lo tanto no puedo estar conmigo. Hola, ¿cómo están? Soy Blanca Ramírez en una nueva edición de Confesiones, aquí en el canal de YouTube de Ritmo Romántica, y tenemos un gran invitado, alguien que brilla como el sol de México, Ricky Santos. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente juntos en el canal de YouTube con Confesiones, con Blanca Ramírez, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Y esto yo lo había soñado en algún momento, yo lo conozco a él, es un gran amigo, y decía, Ricky, algún día te voy a entrevistar, y se dio ¡Ricky Santos! ¡Oh, muchas gracias, Blanca! ¡Qué lindo que haces! Ricky, qué lindo verte crecer, de verdad. Bueno, nos conocemos hace muchos años, cuando tú recién empezabas imitando a Ricky Martin primero. Cuéntanos un poquito, porque la gente no sabe cómo tú has llegado ahora a tener el cariño del público, a ser un artista respetado. Yo sé que todavía te falta sueños por cumplir, ¿verdad? Y mucho por aprender, créeme. Pero empezaste como Ricky Martin. Sí, el año 2015 llegué acá, a Perú, ¿cierto? Se me dio la oportunidad, toqué muchas puertas y la oportunidad se me dio para poder cantar y poder mostrar mi talento en este país. Un país que agradezco mucho, porque mis proyectos más grandes creo que han partido acá. Siendo chileno, han partido acá. Entonces, no sé si será porque nací un 28 de julio, o sea, de repente. Pero me gusta, me gusta contarlo, porque siento que tengo una gran admiración por este país, por esta tierra, por Lima en sí, ¿cierto? Y todas sus provincias. Entonces sucede que llegó a ser Ricky Martin, la gente ya empezó como a... De que estaba un Ricky Martin que nos quedó acá, y empezaron a dar auge, apoyo, cariño. Y después con el tiempo, ya quise lanzar mi carrera como solista, y también partió acá también. ¿Cómo de Ricky Martin pasas a Luis Miguel? Era un proyecto al cual yo no quería tomarlo al principio, porque yo no me sentía preparado, sentía que Luis Miguel cantaba de forma muy juda, y tenía cosas que eran muy difíciles. Aparte, nunca he dicho, o sea, siempre he pensado de que no me parezco en nada como un artista, entonces, de buscar a alguien que no te pareces, igual es complicado. Ahora, no te digo que soy igual a Ricky Martin, pero sí, obviamente me gustan las pruebas, ¿cierto? Me gusta tener esa adrenalina de poder proyectarme a hacer algo que me cueste, lograrlo, salir de la zona de confort. Ahora, no quería, no quería, no quería, hasta que se dio la oportunidad de hacer un cast en el pío, de acuerdo, en el programa en Yo Soy. Y partió todo el año 2018. ¿Y te sentiste bien en ese momento de, sentías que te parecías al artista, que realmente ha sido un trabajo constante? Trabajo constante que hasta el día de hoy yo creo que, si le llego a los dones de los zapatos, es mucho a Luis Miguel, porque es demasiado difícil, es muy complicado. Sí, pero sí lo hago con mucho respeto, es un trabajo que hago con mucha... Trato de darle categoría, eso sí, no te puedo mentir. Sí, reconozco eso. Ahora, Ricky, tu salto a nivel internacional ha sido imitando a Luis Miguel en un formato en que no muchos lo aprueban, ¿no? Porque creen que el imitar no hace crecer al artista, pero también le abre caminos. ¿Tú has sido, digamos, has pensado de las dos formas o en algún momento dijiste, bueno, por este lado, aunque no soy yo, estoy ganando fama? Claro, claro, es que sucede de que yo siempre he pensado de que no existe una publicidad mala en alguna parte. Entonces, por lo mismo es que trato de que, si voy a cantar alguna parte, menciono mi música, también trato de hablar mucho de música de mi proyecto, trabajo, y va rebotando. Voy a cantar una parte, aprovecho medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, prensa digital, y rebota mi música, trato de que, de ahí, rándole, sueño, así, pero mientras tanto es el proyecto que tengo hoy en día, que es Ricky Santos, homenaje al Sol de México. No es un doblaje, no es una imitación en sí, pero sí es un homenaje con mucha humildad y con mucho respeto. Pero ahora, tratamos de que el día de mañana esto ya no se haga en el Sol, sino que es una meta que tengo que cumplir el día de mañana, confiando en Dios de que todo va a salir bien y vamos a hacer más. Ricky, yo te conozco cuando, en etapas donde estabas muy emocionado y que eras un fuerte candidato a llevarte el premio de Dios hoy, no ganabas y estabas muy desilusionado, muy triste, ¿a qué crees tú que se debían esos retos? ¿Era para que te venía algo más grande? ¿Qué hay detrás de un programa de imitación? Bueno, este programa ha sido una confesión, así que hay que hablar con la verdad y toda la verdad. Así es. Mira, yo creo que una de las cosas por la cual ahí me daba un poco de risa, quizás, el tema de que era como, se diría lo contrario, mucho amor en el país, pero no ganaba un programa. Claro, eras uno de los favoritos. Claro, entonces una vez llego y converso con un productor muy cercano, no lo quiero mencionar, pero un productor muy cercano de Rayo en la Botella, me dice, hermano, la verdad las cosas que quieren mucho, admiro mucho tu trabajo, tenés muy respetuoso también con la gente, lo que quieren mucho a la gente, su gastronomía, su cultura, pero hermano, lamentablemente eres chileno. Ok. Y quizás por ahí va este tema, no va por un tema de personal, es un tema de historia. Entonces yo a raíz de eso lo tomo de la mejor manera posible y digo, ya está bien, aquí hay que seguir trabajando, nada más. No hay que trabajar por el detalle, sino que por la masa. Ajá, por demostrar también tu talento. Entonces, ¿dónde está mi primer lugar? ¿Dónde está mi premio? ¿Me presento en alguna parte? Sí, llena. Hoy un lugar en la provincia, lejos del mundo entero, está lleno de gente que me llama por mi nombre, hola Ricky, ¿cómo estás? Qué gusto, bla, bla, bla. Antes era como que, hola Luis Miguel. Ahora como que, hola Ricky, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y todo. Entonces yo digo, qué genial que se puedan dar estas cosas de que este país que es tan grande son más de 30 millones de habitantes y que tengan esa capacidad de llamarte por tu nombre y eso gracias a los medios de comunicación y a la prensa también. Y aunque no ganabas, tú seguías ahí firme, creyendo, y eso es de valientes, ¿ah? Es de valientes porque... Me voltearon la cara y yo seguía. Así es, así es. Y la vida te ha dado golpes, Ricky. Bastante. Sí, es difícil afrontar las críticas sobre tu vida personal, sobre todo cuando sale una entrevista, hablando situaciones muy complicadas, ¿no? Yo tengo el privilegio de conocer este lado humano, que no iba de la mano con ese video, muy pocas personas somos cercanas a ti desde tus inicios. Y yo decía, ¿qué pasó acá? Claro, claro, ¿de dónde salió este logro? Así es, yo nunca lo conocí, ¿no? Te respeto, te quiero mucho, he visto otro lado de ti, un caballero. Entonces, ¿qué crees tú que pasó ahí? Yo respeto mucho a toda la gente en general, respeto mucho a mi hija por sobre todas las cosas y siento que cuando algo se termina, uno no puede forzarlo. Yo creo que más que una mentira, más que un engaño, se valora la sinceridad de terminar. Claro. Yo soy una de las personas que tengo convicción de que no hay que seguir estirando un chicle que ya no existe. Yo agradezco los buenos momentos, los buenos tiempos. Agradezco mucho... Esa etapa. Esa etapa. La valoro mucho, de verdad. Se entregaron cosas maravillosas también. Tengo una hija maravillosa y agradezco. Pero obviamente cuando el amor se acaba, uno no puede tampoco seguir dándolo con lo mismo. Dándolo con lo mismo. Claro. Sentiste que el amor se acabó. Claro. De mi parte y también de parte de ella. Ah, ok. Entonces, yo ahí hablo con base porque fue algo que ya estaba acabado, donde nuestras familias también estaban comunicadas ya de todo. Entonces, claro, efectivamente cuando yo salgo con una relación en la cual yo me siento muy cómodo hoy en día, muy tranquilo. No quiero entrar en detalles tampoco, pero sí me siento muy feliz. Pasan todo este tipo de cosas. No lo veías venir. No, para nada. Donde no se habla... Perdón, se habla de muchas cosas con denuncias y todo. Donde yo prácticamente tenía a mi hija viviendo mal. Sin salud, sin casa, sin comida, sin nada. Y digo, después de todo lo que sufrí con mi hija, donde el Perú se enteró, oró. Yo expuse a mi hija. Yo reconozco que expuse a mi hija con su salud. Porque claro, necesitaba la ayuda más que terrenal, la ayuda espiritual de la gente. No quería plata, quería oración. Así es. Y si yo la expongo de esa manera, no la voy a exponer de otra. Esa es mala. Entonces, como insisto nuevamente, se acusaron de muchas cosas, el cual yo por respeto a mi hija y por respeto también a la madre de mi hija, no quise hablar nada porque mi hija va a crecer. El día de mañana va a ver todas las cosas. Es verdad. Los niños hoy en día saben todo. Entonces yo digo, prefiero no hacerlo de esa manera, pero sí prefiero hacerlo de manera judicial. Ok. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Si yo hoy en día veo a mi hija, yo subo de repente historias con mi hija, tratos de no hacerlo mucho. Si yo hoy en día cumplo, obviamente, de manera legal con una pensión alimenticia. Pero es porque tú has querido y nunca la has abandonado. Claro. Y eso es la fiel respuesta de que todo lo que se habló no era verdad. ¿Por qué? Porque si hubiese sido verdad, yo no estaría de gira tampoco. Claro, así es. Estaría tras las regas, quizás. Sí, quizás. O quizás no viendo a mi hija por un tema de alejamiento. Entonces, yo... Bueno, que todo sea claro. Sí. Yo invito más que nada a la gente a escuchar, a entender. Invito a la gente también a ser sabia, a escuchar las dos versiones también. Invito a la gente también a que se dé cuenta de las cosas como van. Yo admiro mucho, mucho la salud de mi hija y su valentía. Y también agradezco porque hoy en día estamos tomando la labor de ser buenos padres. Sí, es que eso es lo más importante. Yo reconozco el trabajo de ella también. Admiro el trabajo de ella como madre también. Hay cosas, obviamente, que a uno no le parece. A ella tampoco, quizás, etcétera. Pero bueno, es parte de él. Son detalles. Pero hoy en día tratamos de que la felicidad de nuestra hija esté bien, que ella esté con buena salud, que es lo que siempre ha tenido. Y que a todos nos vaya bien. Deseo de que ella también encuentre la tranquilidad, el amor, el trabajo, la vida. Y que la vida sigue. Que eso es importante. Y ojalá el día de mañana poder compartir todos con todos y tomarnos un buen trabajo. Sí, es cierto. La vida nos golpea. Hay personas que nos decepcionan. Pero uno, por encima de todo, está el amor a los hijos. Que es algo que tú lo has demostrado en todo momento y lo demostrarás siempre. Porque es la luz de tus ojos, tu hija. Ella es tu sol. Totalmente. Ahora sí, me gustaría agregar algo que para mí es muy importante. Y quiero dejar en claro de que, claro, es una pena que yo sí convivo. Que es el hecho de que yo digo, a ver, yo no quiero estar con la madre de mi hija. O el tema de que el amor ya no está, ya no existe. Obviamente sería un, no sé, sería como un infierno por alguien que no lo quiere, ¿no? Eso pasa en cualquier parte. Así es. Pero lo que sí yo quiero mencionar es que la pena que tengo es el hecho de que si yo no quiero estar con la madre, ¿por qué no puedo estar con mi hija? Claro, así es. Los días que yo quiero, más días ojalá, más horas, dormir con ella. Ese es un gran pesar. O sea, es un precio que se paga lamentablemente. Es como que yo no quiero estar con la mamá. Claro, y que estás a tiempo limitado. Claro, eso es algo que se debe solucionar con el tiempo. Yo estoy segura que sí. Algo que nos caracteriza es que tenemos fe. Sí, exactamente. Y que Dios abre puertas y hace milagros. Y que tú sigues cantándole al amor. Totalmente. Cantándole a la vida. O sea, y esperamos un Ricky Santos, pues, que ya la gente lo reconozca. Si bien es cierto, como uno de los mejores imitadores de Latinoamérica, de Luis Miguel, pero que ya tengas tu carrera propia. Creo que te lo mereces. Sí, muchas gracias. Ahí vamos. Y mientras yo tenga trabajo y salud, creo que mi hija también va a tener. Nunca le va a faltar nada. Así que es muy importante eso. Mi carrera, gracias a Dios, va bien. Qué bueno. Hoy en día estoy con una gira tremenda dándolo todo. Y eso es lindo, Ricky. Y un mensaje para aquellos soñadores que de repente quieren hacerse notar, quieren que su música, y no le tienen mucha fe a los programas de imitación, pero acá está el resultado, ¿no? Es un chico triunfador. Pero, ¿qué les puedes decir a ellos? Lo único que puedo decirle a toda la gente es que hagan las cosas desde el corazón, desde la base del respeto, desde la humildad, desde que no le tengan miedo a fracasar ni a caer. Inténtenlo una, cien, doscientas veces. Vuelvan a ponerse de pie, porque es lo importante. La gente, más que una buena voz, valora también el sacrificio y valora también todo en general. Respeten al de al lado, nadie más que el otro. Y cumplan las metas. Sobre todo, cumplan los proyectos que quieran tener. Y yo creo que yo no soy, yo soy nadie en la tierra para dar un consejo, pero lo que sí puedo decir es que lo hagan a través del corazón, nada más que eso. Un apasionado de la música. Ricky, te felicito y que sigan los éxitos. Gracias, Blanca. Un aplauso para Ricky Santos. Muchas, muchas gracias. Un gran invitado aquí en Confesiones con Blanca Ramírez en el canal de YouTube de Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Tres Cu conversations con Blanca Ramírez en el canal de YouTube de Ritmo Romántica. Gracias, Blanca Ramírez. Sinceramente, el canal de YouTube Gracias por ver el video.